Buenas tardes, los saludos desde Colombia, donde me encuentro. En esta jornada vamos a hablar acerca de los derechos de los animales en la jurisprudencia constitucional colombiana, sus avances y contradicciones. Mi ponencia tiene por objeto demostrar que el razonamiento de la Corte Constitucional Colombiana se caracteriza por el antropocentrismo y el especismo cuando llegan a su sede casos que versan sobre los derechos de los animales, la posibilidad de reconocerlos como sujetos y de hacerlos titulares incluso de derechos fundamentales. Esto no es sorprendente ya que el ordenamiento jurídico colombiano se caracteriza por su antropocentrismo, es decir, que para este el ser humano es el eje de toda la actuación jurídica. La Corte Constitucional responde también a una constitución política que es antropocéntrica, que pone al ser humano como eje de todo el ordenamiento y que busca a toda prueba respetar y proteger su dignidad. También el Código Civil Colombiano de 1873 tiene una posición claramente ambigua respecto de los animales, ya que el artículo 655 los clasifica como bienes muebles, pero hay un parágrafo adicionado gracias a la ley 1774 de 2016 que dice que son seres sintientes. Es decir, que aunque esta ley fue recibida con alegría por los activistas y la sociedad en general no ha podido derribar esas barreras jurídicas, morales y culturales que impiden que los animales sean reconocidos como sujetos de derecho. La ley 1774 de 2016 tuvo por objeto reconocer la sintiencia de los animales, sintiencia que había sido estipulada por la Corte Constitucional en un fallo del año 2010 que veremos a continuación. Estableció esta ley como principios del bienestar animal, la protección y la solidaridad, pero todos estos giran en torno a la dignidad del ser humano y a los deberes que el humano, por ser digno, tiene con los animales. Aquí vemos cómo la foto que ustedes están viendo es una imagen de una gallera en Colombia, es una tradición, comillas, en algunas regiones del país donde las personas se reúnen para apostar poniendo a pelear sus gallos. Como fruto de estas peleas, bueno, pues ellos apuestan dinero, esos dineros hacen aportes a la salud, irónicamente, y a la salud de los colombianos, pero los gallos en cuestión en la pelea terminan, si no muertos, mutilados por esta práctica que la Corte Constitucional en la sentencia de 2010 consideró como una expresión cultural. En este año llegó a la Corte una acción de inconstitucionalidad porque un ciudadano colombiano consideraba que estas prácticas no deberían tener lugar en Colombia y debería protegerse los derechos de los animales. Lastimosamente, la Corte Constitucional colombiana no estuvo de acuerdo con el accionante y declaró constitucional ese artículo séptimo de la ley 84 de 1989 que permitía ciertas actividades aunque implicaran el maltrato de los animales. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Dijo que si bien era constitucional el deber de protección de los animales había unas limitantes a este deber. Tomó como ejemplos la libertad de cultos y citó un decreto de Alemania del año 2007 en el cual ellos decían que el sacrificio animal sin que hubiera como una forma de evitar el sufrimiento podía ser aceptable cuando era parte de una creencia religiosa. También dijo la Corte que otra excepción a ese deber de protección era la cultura. La cultura es ampliamente protegida en el territorio colombiano y por esto la Corte dijo que había que proteger estas manifestaciones culturales como la de la imagen anterior que le mostré de las riñas de gallos pero otras actividades como el coleo que es considerado un deporte pero es un espectáculo cruel donde los toros son arrastrados por los jinetes que van a caballo. Lo irónico en el caso por ejemplo del coleo cuando uno revisa el reglamento de este deporte habla de evitar la crueldad pero respecto de los caballos en los cuales van los jinetes arrastrando a los toros. Consideró la Corte que la pelea de gallos era lícita no era un objeto ilícito y también las corralejas que son como una especie de lidia artesanal que tiene lugar en algunos pueblos de Colombia donde las personas corren atrás o delante de los toros algo así como una especie de San Fermín pequeño pero en un espacio cerrado. Mientras el actor reclamaba que los animales deberían ser sujetos de derecho la Corte dijo que no estaba de acuerdo porque estas eran manifestaciones culturales y debían ser protegidas. Sostuvo además acerca de los toros que ya se había pronunciado en el año 2005 acerca de la tauromaquia como un arte y una expresión cultural. Además recalcó que a pesar de que el animal era un ser sintiente pues había que hacer algunas decepciones a esa declaratoria y aunque había dicho antes que si era un ser sintiente no debía ser explotado permite la explotación a través de estos espectáculos. Entonces, bueno el planteamiento de la Corte Constitucional gira en torno a la dignidad del ser humano o sea no toca para nada la dignidad de los demás animales sino que dice que es en función de esa dignidad que uno tiene ese deber de protección pero que como les explicaba antes tiene unos límites esos límites por ejemplo es que las autoridades públicas no destinen dinero para alentar estas actividades pero no las prohíbe. Lo que sí prohibió más adelante fue los espectáculos circenses en el año 2013 pero no con base en el argumento de la dignidad del animal sino de la dignidad del ser humano que debe ser digno y no debe maltratar a ciertas especies. Luego tenemos la sentencia SU-056 de 2018 en este caso lo que ocurrió es que un alcalde del Distrito Capital de Bogotá quería realizar una consulta popular para preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con que se llevaran a cabo las corridas de toros en Bogotá. Inicialmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de realizar esta consulta declaró constitucional la pregunta y el proceso de la consulta pero esto fue impugnado por algunos ciudadanos. La impugnación llegó a ser tan grande que se presentaron 35 tutelas en el Consejo de Estado el cual ratificó que no podía llevarse a cabo la consulta popular porque el alcalde no tenía la competencia de determinar si este espectáculo podía tener o no lugar en la capital colombiana ya que era simplemente y exclusivamente el legislador el que está en la capacidad de proteger o de perdón de prohibir un espectáculo como este entonces fue negada la posibilidad de realizar la consulta popular donde los ciudadanos podían manifestarse a favor o en contra de esta actividad que es considerada arte y expresión cultural en Colombia. ¿Qué pasa con esto? Digamos que la consulta popular ya fue atacada también con respecto a la posibilidad de que ciudadanos traten de frenar proyectos mineros en Colombia con el mismo argumento de que las autoridades locales no pueden tomar decisiones sobre aspectos de tipo nacional sino sólo lo que tiene que ver con su contexto local reiteró digamos reiteró la corte que había excepciones al deber de protección animal y que esto se permite porque en Colombia la tauromaquia es una actividad cultural que está protegida por el ordenamiento constitucional además declaró que cuando el tribunal administrativo de Cundinamarca permitió la realización de esta consulta estaba desconociendo los presidentes de esta misma corte donde había dicho que la tauromaquia era arte y cultura finalmente tenemos la sentencia SU-016 de 2020 sobre el habeas corpus para los animales hay que recordar que el abogado que interpuso esta acción de constitucionalidad ante el distrito superior de Caldas digamos en esta primera instancia le fue negada impugnó llegó a la corte suprema de justicia donde el magistrado oponente Luis Armando Tolosa concedió el habeas corpus esto fue impugnado y la sala laboral negó la protección después fue otra vez fue impugnado por el abogado y la sala penal de la corte suprema de justicia reiteró que el habeas corpus no era el mecanismo idóneo para reclamar o pedir que el oso chucho fuera trasladado del zoológico de Barranquilla a una situación de semi cautiverio después de todo este recorrido este caso llegó a la corte constitucional ¿qué pasó cuando llegó a la corte constitucional para la revisión? la corte constitucional reiteró que el habeas corpus solo procede para las personas que es un derecho fundamental solo para los humanos dice aquí me permito leer textualmente esto dice que los animales son individuos sintientes con valor propio independientemente de su aporte ecosistémico es un ser sintiente que tiene un valor propio pero luego dice que habrá una mayor protección por aquellas especies silvestres cuyo aporte ecosistémico sea mayor hay una clara contradicción recuerda que aunque hay un deber de protección de los animales pues digamos esto tiene ciertas limitaciones y que en el caso del oso chucho no había ninguna vulneración el oso chucho había vivido un cautiverio desde edad temprana y las condiciones que le ofrecía el zoológico de Barranquilla eran digamos que eran adecuadas según comprobó también la corte constitucional con la audiencia pública en la que se dieron lugar y cita muchos expertos en el tema declaró la corte que el juez incurrió en un error procedimental al utilizar un mecanismo diseñado para los humanos para concederle este derecho al oso chucho reiteró que los animales no son no son sujetos de protección sino objetos de protección ya para terminar puedo hacer algunas consideraciones acerca de la corte constitucional que tiene un razonamiento antropocéntrico bienestarista es decir que busca solo evitar un margen de sufrimiento pero no todos los sufrimientos como lo vimos al permitir que se realicen espectáculos en los cuales los animales son cruelmente tratados por los humanos los considera como un como un elemento más del ambiente que hace aportes ecosistémicos que son necesarios para el hombre el eje digamos argumentativo de las sentencias de la corte gira en torno a la dignidad humana más no a la dignidad de los animales considera incluso una de las magistradas ponientes en el caso del oso chucho la magistrada Cristina Pardo que para ella le parece increíble que se conceda digamos que se conciba a los animales como sujetos de derechos cuando esto no se hace con los nacituros o sea los que están por nacer se niega la corte a reconocer el valor intrínseco de los demás animales hay una falta de voluntad política en otorgar estos derechos porque obviamente si se otorgan estos derechos van a ir en contravía del empresariado colombiano donde hay un gremio ganadero muy fuerte un gremio avícola muy fuerte y perderían sus negocios con este tipo de declaraciones también evidenciamos que esa ley 1774 de 2016 aunque de corte bienestarista no impide la explotación de los animales como ocurre en estos aberrantes espectáculos que son permitidos en Colombia porque nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo antropocéntrico especista es decir que creen la superioridad del ser humano respecto de los demás animales también está anclado en un derecho liberal decimonónico donde el ser humano es el centro de todo aunque se intentó en el año 2019 y así y así y así y así Gracias por ver el video.